Cierra Agustica Le traigo el nuevo corrido a las regiones huasteca Que conocí desde niño, cabalgando por la sierra Visitando mis cariños, los que no olvido aunque quiera Esas peleas de huecutla, tus pantecuas de pecintla Me sueño por Tantoyuca, Tamazucha, Leijilita Ciudad, Valle, Semirruta, como loco en Poza Rica Pero no puedo olvidar A Tamuilla, Ciudamante, Villar González y Hablar Allí tengo familiares, pero para recordar La estación Manuel González Cerro Azúmetro hay recuerdos Y por naranjo suspiro Panuco está en mi tordero Por sus guapanos queridos Tampico y Ciudad Madero Son de mí los consentidos En Aldama y Altamira Tuve también mis querencias Pero en Sotola Marina Tuve muchas experiencias Esa tierra es pura vida Todo el Golfo y sus huastecas Ese campo petrolero Donde daba serenata Lleva lo cual no te quiero Testigo de mis paradas Pero cuéntame si eres primero Porque lo llevo en el alma Lleva lo cual no te quiero